Presenta Host Coworking, el coworking donde la mañana huele a medialunas recién hechas. Mientras se demora, se alarga el arreglo con los acreedores externos, las cuentas del Banco Central tiemblan en Argentina, porque si vemos bien los 45 mil millones de dólares de reservas brutas, parecerían suficientes. Cuando vemos las reservas netas de libre disponibilidad, es decir, aquellas que puede realmente usar el Banco Central, que no son depósitos de terceros ni obligaciones ya contraídas, esas reservas netas están por debajo de los 10 mil millones de dólares, una zona de alarma. Al promedio de 100 millones diarios que está perdiendo el central, quedarían 2, 3 meses de reservas netas, pero nadie quiere llegar a eso y por eso empiezan las regulaciones. La prohibición de operar con dólar bolsa para quienes compran el dólar país, la prohibición a los importadores y diferentes restricciones. Por ejemplo, veamos rápidamente estas dos. Los importadores que tienen cuenta en el exterior positiva, es decir, que tienen dólares en el exterior, no pueden acceder al dólar oficial de 70 y lo tienen que hacer a un valor de contado con liqui, 100, 110. Por eso muchos importadores han decidido sentarse sobre el stock, porque no saben a ciencia cierta si van a poder reponer la mercadería a dólar oficial o lo van a tener que hacer a otro dólar. Y, por ejemplo, si vos tenés una cuenta en tu banco y querés comprar a partir de junio de este mes que acaba de iniciar tus 200 dólares mensuales para hacer el rulito y ganarte 5 o 6 lucas con el cambio paralelo, bueno, ahora vas a tener que firmar, aunque sea digitalmente, una declaración jurada donde decís que no has operado en dólar bolsa ni lo vas a hacer en los últimos 180 días contando para atrás y para adelante. Bueno, mercado cambiario en síntesis, en zona de preocupación. Si llega el acuerdo, esto será pasado. Si se alarga el acuerdo, las tensiones cambiarias van a seguir y vas a ver los distintos, los múltiples dólares que tiene la Argentina moverse. Te aseguro, todos hacia arriba.